Muy buenos días, mis queridos alumnos de tercer año de secundaria. Hoy, viernes 26 de junio del 2020, ya terminando nuestra semana, vamos a desarrollar el tema de circunferencia en nuestro curso de geometría. Recuerden que estamos en la semana 3 de la clase virtual del segundo bimestre y el valor de este mes es respeto y honradez. ¿Está bien? A ver, con respecto a circunferencia, es bastante fácil. Es un tema que posiblemente ustedes han visto desde primero y secundaria, o tal vez desde primaria, pero les aclaro de todas formas. Imagínense una línea y todos los conceptos de línea que ustedes conocen, o de segmento que ustedes conocen, pero es una línea curva cerrada. ¿Está bien? Es una línea curva cerrada. Eso es nuestra circunferencia. La parte de adentro no es la circunferencia, sino solo el borde. ¿Está bien? Todo el borde, la circunferencia. Ahora, la circunferencia se caracteriza por tener un centro. Ese centro le ponemos mayormente o. ¿Está bien? El centro o. Ponemos un puntito ahí. Ahora, ¿qué es el radio, profesor? El radio es la distancia desde el centro hasta cualquier punto de la circunferencia. Desde ese centro llamado o, ¿sí? Hacia cualquier punto que busquemos en la circunferencia, eso es el radio. ¿Está bien? Y siempre tiene la misma medida. Profesor, ¿qué elementos intervienen en nuestra circunferencia? Bueno, es fácil, ¿sí? A ver, el arco es un elemento que siempre va a estar presente, ¿sí? Lo vimos en trigonometría, ¿sí? Longitud de arco, ¿se acuerdan? Es similar, ahora vamos a trabajar con arco, pero ahora en geometría. Ahora, con respecto a la cuerda. La cuerda es aquella línea o, ¿sí? Aquella línea o segmento que va a ir desde un punto de la circunferencia hasta otro punto de la circunferencia. ¿Está bien? Diámetro. El diámetro es, a ver, parto la circunferencia en dos, ¿sí? Y justo de forma simétrica, eso que está en el centro, ¿sí? De la forma en la que la quieras ver, eso es el diámetro, ¿sí? Es aquella línea que va a partir a mi circunferencia de forma simétrica, o sea, en dos partes idénticas, iguales. ¿Está bien? Ahora, el diámetro siempre es igual a dos veces el radio. Ahora, ¿por qué? Porque el diámetro pasa exactamente por el centro, ¿sí? Eh, profesor, la recta tangente es aquella recta que intersecta en un solo punto a la circunferencia. Y ese punto le llamamos punto de tangencia, ¿sí? Y dicho sea de paso, existe la propiedad, se cumple, sí o sí, que desde el centro de la circunferencia, ¿sí? Hacia el punto de tangencia, si trazo el radio hacia el punto de tangencia, es perpendicular a esta recta tangente. La recta tangente es aquella recta que va a intersectar en dos puntos a nuestra circunferencia, ¿está bien? Y la flecha oságita, en este caso desde H hasta E, ¿sí? Es el, inicia en el punto de intersección entre el radio y nuestra cuerda, ¿sí? Inicia en nuestro punto de intersección entre el radio y la cuerda, siendo 90 grados, ¿sí? H, desde H hasta E, va a ser lo que nosotros llamamos flecha oságita, ¿está bien? ¿Qué propiedades veremos? Bueno, sencillo, la propiedad que les mencioné en su momento, de si trazo el radio hacia el punto de tangencia, es perpendicular. ¿Qué otra propiedad veremos, profesor? Bueno, las tangentes trazadas, ¿sí? A una circunferencia desde un mismo punto exterior, son iguales. Por ejemplo, busco cualquier punto, el punto E, y trazo tangente, dos tangentes hacia la circunferencia, que intersecten el punto A y el punto B. Entonces, ¿qué podemos decir? Ya, que B, E y A, E son iguales, ¿está bien? Continuemos con C. La tercera propiedad, ¿no? A ver, si A y B son los puntos de tangencia, entonces PO, ¿sí? La recta PO, que vamos a trazar, va a ser bisectriz del ángulo APB. ¿Está bien? Bien, ¿qué otra propiedad veremos? Sí, a ver, si he trazado la cuerda y he trazado el radio y es perpendicular, ¿qué se va a cumplir? Fácil. Que desde A hasta H es igual a HB. ¿Está bien? El segmento HB es igual al segmento HAB. ¿Qué más, profesor? Que la medida del arco AC es igual a la medida del arco BC. ¿Está bien? ¿Qué más? A ver, si dos cuerdas son paralelas, la cuerda B y la cuerda CD son paralelas, entonces el arco, ¿sí? El arco, o este arco que se forma AC y el arco BD van a ser iguales. O sea, los arcos que están entre las cuerdas van a ser idénticos, iguales. ¿Está bien? ¿Qué más, profesor? Si la cuerda AB y la cuerda CD son iguales, entonces, ya, sí o sí, el arco AB y el arco CD van a ser igualitos. ¿Está bien? Antes de pasar a los teoremas, ¿no? Poncele, Pitot, antes de desarrollar esto, quiero saber si me están entendiendo. Pulgar arriba, si vamos bien. Mandito cambiada, si hay preguntas. ¿Todo bien con Chizuoka, Berlín, Winnipeg, Minnesota, Hamburgo, Estambul? Muy bien, ¿podemos continuar? ¿Sí? A ver, teorema de Poncelet. El teorema de Poncelet se va a cumplir con una circunferencia inscrita en un triángulo rectángulo. Cuando una circunferencia está inscrita en un triángulo rectángulo, ¿qué está hablando, profesor? Es que una circunferencia está dentro de un triángulo. Sí o sí, se van a encontrar en tres puntos siempre. Ya sea el triángulo dentro de la circunferencia o la circunferencia dentro del triángulo, siempre se encuentra en tres puntos. En este caso, cuando la circunferencia está dentro del triángulo, los puntos se encuentran en los lados. Y cuando el triángulo está dentro de la circunferencia, los puntos de intersección se encuentran en los vértices. ¿Está bien? Bueno, en este caso, cuando tenemos una circunferencia dentro, ¿sí? De un triángulo rectángulo, al radio le vamos a llamar inradio, ¿sí? Inradio porque es una circunferencia inscrita. El centro se va a llamar incentro porque estamos hablando de una circunferencia inscrita en un triángulo. ¿Está bien? ¿Qué propiedad se cumple? Bueno, si yo sumo los catetos, al sumar los catetos va a ser igual a la hipotenusa más dos veces el inradio. ¿Está bien? La suma de catetos será igual a la hipotenusa más dos veces el inradio. Teorema epitodo. Bueno, en teorema epitodo hablamos de una circunferencia inscrita en un cuadrilatra. ¿Está bien? Una circunferencia inscrita en un cuadrilatra. ¿Qué propiedad se cumple, profesor? Bueno, se cumple de qué. La suma de los lados opuestos, ¿sí? En un cuadrilatro son iguales. Por ejemplo, A más B va a ser igual a C más B. ¿Está bien? La suma de los lados opuestos van a ser idénticas, igualitas. Esas son las propiedades con las cuales vamos a trabajar. Ahora vamos a ver ángulos que están presentes en una circunferencia. Tenemos el ángulo central. ¿Está bien? El ángulo central es bien sencillo de entender porque se le compara con el arco. ¿Sí? A ver. Sabemos que un ángulo está formado por dos segmentos. ¿Está bien? Por dos líneas. Por dos. En este caso, el ángulo alfa está formado por AO y OB. Ahora, A y B son los puntos que forman el arco teta. Entonces, en el ángulo central podemos afirmar de que alfa es igual a teta. Cuando el ángulo nace del centro, los lados que lo forman van a formar un arco. ¿Sí? Este arco que forman es igualito al ángulo central. ¿Está bien? En el caso del ángulo inscrito y el semi-inscrito, el ángulo que se va a formar es la mitad del arco que es formado por los lados de este ángulo. ¿Está bien? Por ejemplo, acá alfa es la mitad de teta. O podemos decir que teta es el doble de alfa. Es lo mismo. Acá, alfa es la mitad de este arco, teta. Y teta puede ser igual al doble, es igual al doble de alfa. ¿Está bien? ¿Qué más, profesor? Bueno, el ángulo interior, que es una maravilla trabajar con el ángulo interior y el ángulo exterior también. El ángulo interior es el ángulo que es formado por estas dos cuerdas que se intersectan. Forma una X, por así decirlo. Este ángulo interior es igual a la semisuma de los arcos que componen este ángulo. ¿Está bien? ¿Sí, profesor? Claro. Sumo el ángulo teta y el ángulo omega, lo divido entre dos y tengo A. ¿Está bien? Y en el caso del ángulo exterior, el ángulo que está fuera de la circunferencia, se halla como la semidiferencia. ¿Está bien? Bien, podemos formar un ángulo exterior con dos rectas secantes, con una recta secante y una tangente, o también lo podemos hacer con dos rectas tangentes. ¿Está bien? Con dos rectas tangentes. En cualquiera de los casos, ese ángulo que está fuera de la circunferencia es igual a la semidiferencia. ¿Sí? O a la semirresta. En este caso sería omega menos teta entre dos. ¿Está bien? Y dicho sea de paso, solo en el tercer caso que ustedes están viendo aquí en pantalla, donde el ángulo es formado por dos rectas tangentes, solo en ese caso el arco teta más alfa serán iguales. ¿Está bien? El arco AB más alfa, perdón, serán 180. Ahora, antes de pasar a los ejemplos, ¿está bien? Antes de pasar a los ejemplos, quisiera saber si me están entendiendo. Si me están entendiendo, pulgar arriba, si hay preguntas, manito cambiada. ¿Está bien? Estambul, Lampurgo, Winnipeg, Minnesota, ¿todo bien? Muy bien. Ya ven. En cuanto a los ejemplos, vamos a hacer ejemplos un poco más sencillos de trabajar en este caso. A ver, observen. Acá parece complicado. Nos están pidiendo X. En realidad no es complicado. Miren, si este ángulo es 60, no puedo decir que esto es 60, porque no me dicen que este punto es el centro. ¿Me entienden? Pero sí puedo decir que este ángulo, este ángulo 60, ¿ya? Es un ángulo interior. ¿Y cómo hay el ángulo interior? Bueno, tengo que sumar este arco más este arco y dividirlo entre dos. ¿Cierto? Necesito esos dos arcos. Ah, qué interesante. Pero recuerden que acá está el 40, ¿sí? Y es un ángulo inscrito. Entonces, los lados que forman el ángulo van a formar un arco y ese arco va a ser el doble del ángulo. O sea, el doble de 40 es 80. ¿Está bien? Y acá tengo X y también es inscrito. O sea, que este arco que forma es 2X. Tenemos que acostumbrar nuestros ojos a buscar este tipo de referencias. Para que los ejercicios salgan rápidos, salgan sencillos. ¿Está bien? Ahora, ¿qué vamos a hacer, profesor? Bueno, ya está fácil. Pues, si quiero 60, ¿sí? El ángulo central ya lo tenemos. Pero, ¿cómo hallamos el ángulo central? Sumamos ambos arcos. Y lo dividimos entre dos. Sería 80 más 2X entre dos igual a 60. ¿Está bien? 80 más 2X entre dos igual a 60. A ver, vamos a escribirlo en caso de que no se entienda, ¿sí? A ver, tenemos, ¿no? Que 80 más 2X entre dos va a ser 60. Voy a escribirlo. 80 más 2X entre dos igual a 60. Ahora, ¿qué va a pasar? El 2 que está, este 2 que nosotros vemos aquí, que está dividiendo, va a pasar a multiplicar. Porque en este lado está dividiendo. Vas a multiplicar al otro lado, va a ser 60 por 2. 60 por 2 es 120, ¿está bien? Entonces, tenemos que 80 más 2X va a ser igual a 120. El 80 pasa a restar, ¿sí? Ese 80 que nosotros vemos ahí, va a pasar a restar. Y podemos decir que 2X es igual a 120 menos 80. Eso es 40. Entonces, el valor de X será 20. ¿Sí? Porque el 2 que multiplica pasa a dividir, va a ser 20. Si me entendieron, pulgar arriba, por favor. Si hay preguntas, manito cambiada para las preguntas. Listo. Estos ejercicios que vamos a trabajar son como un entrenamiento. ¿Sí? Necesitan acostumbrar a sus ojos a buscar ángulos centrales, ángulos inscritos, ángulos internos o ángulos externos. Este ejercicio no hay mucho que hacer en este ejercicio. Aplicar teoría nada más en el ejemplo 2. Miren, ¿cómo hay el ángulo exterior? Fácil. Restando los arcos que lo componen. O sea, el arco AT menos el arco TN. Dividido entre 2. ¿Está bien? Entonces, trabajando eso sería... El arco AT me dicen que es 80. Listo. Y el arco TN es 20. ¿Sí? ¿Cómo hay X? La semirresta. La semirresta sería 80 menos 20, 60. Entre 2, 30. Y de esa forma ya haría X. Pero de todas maneras vamos a transcribirlo. ¿Está bien? Sería la semirresta de esos dos arcos. ¿No? 80 menos 20. Y todo eso dividido entre 2. ¿Está bien? Bueno, desarrollándolo, ese ejercicio sale fácil. X tendrá que ser 80 menos 20, 60. Entre 2, 30. ¿Sí? Si me entendieron, pulgar arriba, por favor. Si hay preguntas, manito cambiada para las preguntas. Listo. Ejemplo 3. ¿Sí? El ejemplo 3, ya. Está un poco sencillo. Nos puede salir así, observando nada más. ¿Ya? A ver, disculpen. Listo. Ya. Vamos a usar el borrador aquí. Para poder trabajar. Acá está fácil. Es un ángulo interno. Bueno, ¿cómo hay un ángulo interno? La semisuma, ¿cierto? De estos arcos. Sería 48 más 24. Z va a ser igual a 48 más 24 dividido entre 2. ¿Está bien? Pero no se olviden aquí el paréntesis. Si no, por ahí hacemos mal ejercicio. 48 más 24. ¿Cuánto es, profesor? 72. Entre 2, 36. Entonces podemos aseverar de que Z es 36. ¿Está bien? Aquí. Bueno, ya este es un ejercicio para poder usar nuestra imaginación un poquito más. ¿Está bien? ¿De qué forma, profesor? Mire. Tengo un ángulo externo. ¿Pero por qué está formado? Por dos lados, profesor. Claro. Pero estos dos lados son puntos, son rectas tangentes. Acuérdense. Rectas tangentes. ¿Sí? Si son rectas tangentes, este lado, ¿sí? Y este lado de acá son igualitos. ¿Está bien? Si son rectas tangentes. Escogemos cualquier punto. Sí, llámale punto E. Y si desde aquí trazo las rectas tangentes, estas rectas, estos puntos AE y EB van a ser iguales. Idénticos. Entonces, este triángulo ABE va a ser un triángulo isósceles. Si acá es X, ah, bueno, como este lado y este lado son iguales, los ángulos que se lo ponen van a ser iguales. Entonces, este ángulo también va a ser X. Y podemos decir que X más X más 40 es 180. ¿Está bien? X más X más 40 va a ser 180. Muy bien, profesor. X más X más 40 va a ser igual a 180. El 40 va a ser restar. X más X va a ser 2X. ¿Sí? 2X igual a 180 menos 40, que es 140. Y X va a ser la mitad de 140, que es 70. ¿Listo? Si me entendieron, pulgar arriba. Si hay preguntas, manito cambiado, por favor. De todas maneras, esto queda grabado para los alumnos que no pudieron estar presentes, para sus compañeros. Y nosotros nos quedamos desarrollando sus preguntas.